Bueno chicos, a ver, no, que dice el título, weón, no, que dice el título, chicos Hoy día me voy a pasarme un dem, un demon, un demon de Geometry Dash, weón, un demon, un demon Pero el demon que voy a pasarme hoy día va a ser un demon, un demon, un demon que es un rap, weón Un demon que tiene una canción de un rap, weón, que está desde la 2.1, weón Y que nunca me lo puede pasar, pero ahora, ahora, ahora estoy capacitado para pasármelo, weón Porque me volví más pro, weón, me volví más pro, más pro Así que no, así que, como dice el título Empecemos, dale, vamos a empezar, voy a abrir Geometry Dash, ok Geometry Dash, weón, voy a abrir Geometry Dash, vamos Vegan, 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 va a empezar Y este, ese demon, ese demon se llama, ese demon, ese demon, ese demon, este demon Se llama Este es el pequeño demon que aprendió a rapiar Este es el demon, este demon que aprendió a rapiar Tengo hambre wey, porque tiene que ver esto con el demon Me gusta vía, ustedes Yo estoy hablando del pequeño demonio, el pequeño demon Que aprendió a la peli, y ustedes hablando de Tengo hambre wey, tengo hambre wey Tengo hambre wey Estoy hablando del pequeño demon de Humphrey Que aprendió a la peli, ustedes saben Tengo hambre wey, tengo hambre wey, tengo hambre wey Tengo hambre wey Tengo hambre wey Tengo hambre wey, así wey Así que vamos a empezar, vegan Ayuda, ya me olvidé, me dio Alzheimer. ¿Ya les gusta el pequeño demonio que aprendió a rapear? Ayuda, me quieren funer en Discord. ¿Por qué? ¿Por qué me quieren funer en Discord? ¿Qué pasó? Tengo cita, güey. Tengo, digo, hambre. Tengo cita, güey. Tengo cita, güey. ¿Qué tiene que ver esto con esto? ¿Qué tiene que ver esto con este nivel, güey? ¿Qué tiene que ver? Ustedes están hablando de cualquier cosa menos del demon. Estamos hablando del pequeño demonio que aprendió a rapear. Ustedes saben que tengo, güey. Tengo cita. Todo, todo, güey. Todos tienen... Hablan de cualquier cosa menos del demon. Menos del demon. Olviendo, no me lo paso, güey. Oh, güey. ¿Qué tiene que...? Esto no es NeverQuest, güey. ¿Cómo que esto no es NeverQuest, güey? Estamos jugando al pequeño demonio que aprendió a rapear, güey. ¿Cómo que...? Estoy jugando al pequeño demonio que aprendió a rapear nada de NeverQuest. ¿Cuándo dije...? Puta vida, nooo. ¿Pero es que tengo na... Che, joder. ¿Cómo es todo mal optimizado? Nooo. Naremoni. Naremonist. Naremonist, güey. Oye, Gapu... Naremonia se va a morirse, güey. Sí, qué bien. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ah, 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 güey. Que muere... El que muere le gusta la sacchipapa. Pues a mí me gusta la sacchipapa. ¿Qué tiene malo? Yo me callo una boca. Nooo. Nooo. Ay, no, tonto. Tonto, 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 tonto. Nooo. ¿Cómo...? Dios mío. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Dios mío. No, qué vergüenza. No, 22%. ¿Cómo que el 92%? ¡Va a ser el juego! Admire mi araña, güey. Olviendo. No le diría mi pelota, güey. No le diría la pelota azul. No le diría la pelota azul, güey. ¿Qué se anda diciendo cosas usted mismo? ¿Qué? ¿Qué se anda diciendo cosas...? No, no dije nada de mí mismo. No dije nada de mí mismo, kida. No lo dije. No dije nada. Si pierdes, van a bombardar el peducho. ¡Cállate, Fabián! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! Me vas a perder. No, es broma, no. Si ganas, haz un canon en el gap porque digo, ¿qué? Si pierdes, haz un saludo a la grasa. Ok. Si pierdo, hago un saludo a la grasa. ¡Un saludo para la grasa! ¡Un saludo para la grasa! ¡Un saludo para los de la SNG! ¡Un saludito para los de la SNG, papus! ¡Un saludito! Estoy pobre. Si pierdes, si pierdes, ves, 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 ves el... A ver, Pepa sacan a chuletas. Ok, ok, ok. Creo que sería leve. Si me lo paso, veo eso, ¿ah? Si me lo paso, este intento, veo lo que dice Fabián. No te muevas, muro. ¡No! ¡Déjate de morir, te sé! No. Es bien estúpido, güey. ¿Por qué me muero así? ¡Esto nunca me ha pasado! De las veces que estoy jugando a este nivel, nunca me... O sea, en práctica, no me ha pasado eso. Si pierdes, vas, sacan a chuletas. A ver, vamos a verlo. A ver, Pepa sacan a chuletas. Ya, pero ¿dónde está eso, güey? ¿Dónde encuentro? ¿Está en YouTube o es una imagen? ¡Kira, kira, kira! Dame ideas. Dame ideas. WTF, ¿y esta cosa? A ver, Pepa sacan a chuletas. ¡Saca las chuletas! ¿Yo qué es eso, güey? A ver, Pepa sacan las chuletas. Dios mío, ¿qué es esto, güey? ¿Qué es esto? Ay, Dios, güey. Ya, se acabó el descanso, ¿ya? Se acabó. ¡Kida, kida, kida! Dame ideas, dame ideas, dame ideas, kida. ¡Puta vida! Esta. ¡Kida! Kida, muchas gracias por la donación. Kida, muchas gracias. Muchas gracias por la supercalcomanía. Game over. No se lían, no se lían. Esta. ¿Qué? Ya o el viendo, ya. ¡Puta vida! Adiós. ¡Dime! ¡Ay! ¡Meo! ¡Meo! ¡Oni-chan! ¡Money! 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 ¡Ey! y y y y ya muchas apuradas donaciones son es por el cacomanía muchas gracias muchas gracias dejando de andar de esquivar de una o que no si pierdes vaneas a fabio por un minuto va vamos a banear a fabio haciendo paso ok no me deses aquí da si pierdes te baneamos de tu canal gap y del server de disco ok ok si pierdo me van a banear ok si pierdo me van a banear eh pero papu wey no me deses aquí da no me deses aquí da o te baneo escuchaste papu wey por favor no me deses aquí da si pierdo me van a baneo abel fuck you can't dumb little fuck if I fucking something up then fuck my name fuck the politicians fuck missionary missions fuck beauty competitions fuck bigoted traditions I fucking hate that shit I do and if you don't fuck it fuck you too couldn't get a fuck who I'm talking to fucking who fuck you dude fuck how I'm regarded or if I get bombarded by sick creationists who are borderline retarded yeah fuck me for my hard words fucking out the hard word fuck me for my hard work that got me into Harvard man fuck it fuck my past fuck the time fuck it fast if you think I'm fucking with you then you'll fuck it with your fucking last god bless you common cold fuck the pope fucking old if you love the poor then you would have sold his mansion made of solid gold so fuck him yeah fuck it fuck him I said it fuck it fuck him gonna save the vegans preachers all them geezers fuck it fucking fuck the fashion scene it is so fucking obscene it will take a four fat teen chick and make her turn bulimic fuck the shit that I came for and fuck the shit that I paid for and the rappers I made a name for calling for a race war now go out and pimp their rides and spy accessorize and turn 10 thousand bright eyes to the company run by the white guys you suck you fucking suck you suck so much you suck fuck if I suck as much as you my motherfucking shut it up you suck you fucking suck it so fucking shut it drop the beat then pick it up like Mr.Bugget you got sticks and stones to turn ohhhhhh adios Javián te voy a banear adios Javián baneado te vas a terminar baneado Javián acaz 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 aca A casa, a casa, a casa A casa A casa, a casa, a casa A casa, a casa, a casa, a casa, Fabián, a casa Me subió una imagen donde me diste puto el Twitter y te quedaba que te pudo Toda pasos a Fabián, Fabián ¿Cómo que no? ¿Cómo que? Buenísima, voy a enseñar, ¿me realiza que Fabián dijo? Si pierdes te vamos a evitar, te vamos a bañar de tu serverita, ahí está GG me pasé el demo que aprendió a rapear, sacó a una Fabián de Perú Listo, ya subí una imagen donde me diste puto el Twitter para que te funden ¿Qué? Eh, Papu, creo que no te daré tu tos Apenas vas de, vas de 17 likes Uh, ah, 17 likes, muchas gracias chicos, muchas gracias Anda, bueno Ay, no pensé hacer, no pensé hacer la de, la de costa, o sea de ¿Cómo se cuesta, costa de, no pensé hacer la, el, con la moneda, güey Una, una grasa, acá Oh, muchas gracias, muchas gracias neta, muchas gracias Muchas gracias ¿Y cuánto me tomó, me ha tomado como, como, ah, una hora, güey, casi una hora, güey, una hora me tocó el demo, güey, Dios mío, pero quiero ver una repetición, ¿ah? Quiero ver una repetición, quiero ver una repetición Adiós ¿Por qué? Puto, 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 puto Ay, güey, una vida, puto, puto, puto ¿Qué, Fabián? No dije de mala manera, Fabián, lo dije en broma Casi mi el intento, sí Gaps, una vez que me banean Un saludo para Papu, güey Un saludo para Papu, güey Bueno, a ver Bueno, como ya cambió, ya cambió el, 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 el demon que aprendió a rapear Ahora tocará jugar niveles plataforma Niveles plataforma Tocará jugar niveles plataforma No, güey, espérate Ay, no